chicos esto es un teléfono android pero en él tengo la nueva función de los iphone la dynamic island si tú quieres tener también esta dynamic island quédate porque te voy a enseñar cómo tenerlo aquí está reproduciéndose la música y como se está viendo me hace la función de spotify esta dynamic island y tiene muchas más funciones así que quédate en el vídeo que te lo cuento todo te cuento qué funciones tiene y cómo instalarla pues la aplicación es esta que tengo aquí te la voy a dejar en la descripción del vídeo y en el primer comentario de este vídeo para que te la puedas descargar e instalar sin ningún problema y no te confundas de aplicación porque hay muchas parecidas y muchas iguales con esto de la nueva isla dinámica de los iphone entonces una vez hayas instalado vamos a abrirla por primera vez y la primera vez tendremos que hacer esta configuración pero solo y únicamente la primera vez es darle permiso para que se puedan ver las notificaciones permiso de dibujo de isla de notificaciones ahí estaría le damos a aceptar una vez le damos a aceptar vamos a ir a donde pone en aplicaciones instaladas dynamic island y vamos a activar este permiso que es para que pueda aparecer como estás viendo aquí la isla dinámica vale ya tenemos este paso hecho le damos ahora hacia atrás y vamos con el segundo paso permitir las notificaciones lógicamente tenemos que darle acceso a las notificaciones para que pueda reproducir las propias notificaciones del dispositivo entramos en donde pone en dinámica island le damos a permitir ahí está ya se ha activado vamos a darle hacia atrás la última lo último que hay que hacer es habilitar el permiso de bluetooth para que nos pueda salir las notificaciones de los dispositivos bluetooth ahí estaría los tres las tres permisos habilitados una vez configurada la aplicación ya podemos entrar en ella y ya nos va a salir lo que es la propia interfaz de la aplicación en donde podremos habilitar y deshabilitar la isla dinámica cada vez que queramos por si en algún momento la queremos deshabilitar y configurarla entera podemos elegir el color del texto la posición de la cámara si está en el centro en la izquierda o a la derecha cuántas cámaras tenemos y pues configurar los márgenes de altura de izquierda a derecha vale el margen superior todo eso lo vas configurando hasta que te quede en el punto justo de tu cámara y ya está no tendría más que simplemente de disfrutar de esta nueva isla dinámica vamos a entrar en spotify por ejemplo vamos a darle al play a la música y vas a ver cómo simplemente con darle al play a la música ya se me abre la isla dinámica arriba en donde está mi camarita de fotos de mi camarita frontal ahí está si le doy un toque puedo interactuar con esta nueva isla dinámica como estás viendo y si toco fuera hace el efecto tan visual y tan bonito que han introducido este año los nuevos iphone con esta isla dinámica ya lo tenemos disponible en nuestros dispositivos android pues esta aplicación es relativamente nueva y está en constante desarrollo siempre están introduciendo nuevas funciones nuevas nuevos diseños nuevas animaciones así que así que está la tela y verás cómo vas a tener cada vez más animaciones y más diseño uno que me he dado cuenta yo por ejemplo que me gusta mucho es cuando queremos poner el silencio en el dispositivo móvil ponemos la opción del móvil en silencio en vibración y nos va a aparecer que está en el modo vibrar como están viendo está el modo vibrar si ponemos el modo silencio sin vibración ya nos diría el dinámica es la que está en modo silencio y si ya le activamos el sonido al dispositivo móvil se quitaría esta animación también tenemos animaciones cuando ponemos a cargar nuestro dispositivo también tenemos animaciones cuando recibimos algún correo algún whatsapp algún mensaje de instagram de twitter detectó cualquier cualquier notificación que recibamos las vamos a recibir en en esta forma de isla dinámica y además si entras en la aplicación vas a poder configurar qué aplicación no quieres recibir notificaciones por ejemplo pues las notificaciones de whatsapp no las quiere recibir le das aquí en donde pone seleccionar aplicaciones para dejar de mostrarse en la isla y aquí tienes toda tu lista de aplicaciones y si viene yo que sé por ejemplo a a telegram pues ya las notificaciones de telegram no se mostrarían en la isla dinámica bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo si ha sido así le pueden dar un pedazo de like y por cierto te voy a dejar justo aquí en donde está todo mi careto justo aquí te voy a dejar el logo de mi canal para que te puedas suscribir y puedas estar atento de los próximos vídeos que vamos a ir subiendo aquí al canal de consejos android y por aquí te voy a dejar un vídeo que seguramente te va a gustar mucho pica pica en este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo en el canal de consejos android hasta otra